Ya tenemos a Nicol Torres en el 28, en Citroën Saxo, a Jocelyn Concha, Sandra del Barrio, Claudia Álvarez y Tania Troncoso. Son los cinco pilotos que están en estos momentos en la grilla de alargada. Vamos a estar listos y dispuestos. Les van a mostrar la bandera que indica que da comienzo a la competencia. ¡Atención! ¡Vamos con la alargada! ¡Largaron! ¡Largaron todas las máquinas que están en grilla! Espectacular alargada Nicol Torres, la piloto de la máquina número 28. Sandra del Barrio está en la segunda ubicación. Sandra del Barrio está en la segunda ubicación. Recordemos que hoy es su cumpleaños, 20 de noviembre. Cumple un año más de vida la piloto de la máquina número 08. No, que no puede caer el niño acá. Por favor. Ya, vamos a ver cómo están las acciones. ¿Cómo están las acciones? Siempre en primer lugar. La máquina número... La máquina número 28. De... Nicol Torres. Ahí está, ya cumpliendo la primera vuelta. Nicol Torres se ha empoderado, ¿no? De la posición muy bien, la 28. Y acá tenemos el duelo. Mira a Tania Troncoso con Claudio Álvarez. En una lucha. Palma, palmo. Bien, Tania. Ahí, mostrándole el auto, ¿no? Adelantando, historiando. Y eso siempre la queremos ver así. Ahí es donde lo que tiene que cerrar Tania, aumentar la velocidad de allí. Y ahí ya lo tiene que poner por delante. Lo logra, lo controla. Y entrando ya en la zona de contra curvas. Va en estos momentos. Siempre en primer lugar. La máquina de... 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 De Nicol Torres. Segundo lugar es para la máquina... Número... Número 62. No, es la 08. La 08 de Sander del Barrio. Que va en la segunda ubicación. Y el tercer lugar es para la máquina... De... Yosan y Concha. Que va en el número... Número... 62. Acá están los Nissan. Nuevamente Claudio Álvarez va a la casa... De... De Daniel Troncoso. Le quiere ganar de la policiada. La cuarta ubicación. Ahí está en estos momentos. Va en estos momentos una vuelta más. Para Nicol Torres y Yosan y Concha. Ya está presionando a Sander del Barrio. Quiere ir en estos momentos... A la... Segunda ubicación. La máquina número 62. Acá viene el tomate a la puntera. Nicol Torres. Ya le está sacando gran diferencia. La máquina número 28. A sus más cercanas presionados. Ya ahí está bajando el ritmo de carrera. Claro. Muy bien la... Torres. Te acuerdas que la última vez... La fecha pasada dijo... En la última... Yo remato imposiblemente. Ganó el campeonato. Precisamente. Ahí está en estos momentos. Pasando Sander del Barrio. Yosan y Concha. La cuarta ubicación es para la máquina de Claudio Álvarez. Y cerrando Tania Troncoso en el 22 más 29. Siempre en primer lugar. Nicol Torres que va en estos momentos ahí tranquila, serena. Sabe que no está siendo presionada por... sus más cercanas perseguidoras. en estos momentos siempre en primer lugar, ahí está en estos momentos Nicole Torres ahí está Nicole Torres en el auto número 28, Sandra del Barrio siempre en la segunda ubicación hay que entender que la pilota que va en segundo y tercer lugar, ambas van luchando por el campeonato por quedarse con el título de campeón en esta temporada 2022 claro, y ahí tienen a Sandra del Barrio que hoy está de cumpleaños, tal como tú lo dijiste pero por el frente tiene también a la doctor Torres que hoy está interatable en esta fecha justamente, y vamos a ver a tal de troncoso que está cerrando el grupo vamos al paso por meta, le van a mostrar bandera cuadriculada a la ganadora de esta segunda manga de la categoría Ladies y hablando de Ladies, se prepara Lady Motociclismo Lady Motos a portería para entrar a la grilla atención, ya se está preparando los últimos metros acá viene en estos momentos Nicole Torres que va a coronarse como la ganadora vive el lugar, va Nicole, Nicole, Nicole Torres primera realmente hizo la diferencia, lo marcó y lo sostuvo muy bien Nicole Torres, uno acá viene en estos momentos la segunda ubicación Sandra del Barrio, Sandra del Barrio, segundo lugar segundo lugar Sandra del Barrio tercera maravillosa de Costa cuarto lugar para Claudia Álvarez categoría Moto Ladies a la zona de grilla en el quinto lugar Peña Troncoso en el 22 más 29